El Díctame en un Life El Díctame en un Life Para toda la familia Contiro, la familia POV, que estén aquí esta tarde con nosotros celebrando esta fecha tan importante para nosotros. Realmente nos llevo muy compasivos por la gran presencia de todos ustedes. A todos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta celebración del aniversario número 50 de Organización Continua. Gerardo Pouli Barri, presidente, y su esposa Chelita. Gerardo Pogil, consejero y director general de Sistemas Continuos, y su esposa Alejandra. José Carlos Pogil, consejero y director general de Foto Continuos, y su esposa Carolina. Alejandro Pogil, consejero y director de Mercadotecnia de Foto Continuos, y su esposa María Luisa. Ramón Pogil, consejero y presidente municipal de la ciudad de Veracruz. Y su esposa María Cruz, presidenta del BIS Municipal de Veracruz. En esta evolución histórica de la empresa, hemos participado en la transición de lo análogo a lo digital, del revelado en horas a la fotografía vía internet, de una gestión empresarial impresa, a la más eficiente tecnología de información. Las innovaciones tecnológicas, al alcance de los clientes, para hacer de su mundo un lugar mejor, nos ha permitido en la organización continua, posicionarnos, como la cadena de tiendas especializada, más conocida en el sur de México, en los últimos 50 años. Me da la confianza de sentir una organización sólida, lista para enfrentar cualquier edad. Para que Sistemas Continuos hoy, sea una empresa que trabaja para conseguir su visión de negocios, ser el líder en nuestras regiones, en la comercialización de soluciones integrales, de impresión, cómputo y tecnología de la información. Entré con muchas ganas de aprender, con la confianza de ya conocer las tiendas, de haber ido desde chavos a trabajar, junto con mis hermanos, en las vacaciones, en las navidades, a vender rollos, a vender camaritas, a captar revelado. Mi papá siempre nos vendió negocios desde chavos, la verdad. Y se lo compramos. Cuál da lo menos la...